Entrar en cualquier lugar. Si la nieve desaparece, el esquí no se detiene. Una experiencia inigualable en más de un kilómetro de adrenalina con olas polvorientas. Los jóvenes subieron a lo alto de una estructura para tomar una arriesgada selfie. Se requiere de mucha astucia y dominio. En las profundidades del agua, se localizó un tesoro milenario. Pero las mejores están aquí, en Al Extremo. Hoy, a las 5 de la tarde, Azteca 13.